Música Si os parece, vamos a empezar ya. Este espacio, ¿qué tal estáis? Lo primero. Muchísimas gracias por vuestra presencia, que es lo más importante. Vamos a hablar de una temática que a mí me apasiona. Si tuviera que elegir dentro de esas temáticas que a uno le resuenan enormemente, quizás la educación es una de las que más me genera un sentimiento profundo. De hecho, le estoy dedicando un trocito ya de mi vida también a escribir sobre la educación, porque siento que ahora hay cada vez más consciencia a la hora de poder acompañar en ese viaje tan hermoso a seres humanos, que en definitiva es lo que nos interesa. Mirad, cuando hablamos de educación, y eso sí que me gustaría poderlo compartir de entrada, no debemos reducirlo bajo ningún concepto a unos años determinados de la vida de un ser humano. Eso es caer en un grave error. Sí que es cierto que en el primer septenio de vida es quizás donde tiene mayor influencia el proceso educativo, pero la educación en sí es un proceso orgánico, es un proceso vivo, es un proceso perenne, que nos dura toda la vida, toda la vida. La educación es algo que nunca cesa. En el momento que hay contacto con dos seres humanos, siempre la educación está viva. Por tanto, no caigamos a veces en el error de reducirlo a una etapa muy concreta del ser humano, como también a veces caemos en el error de reducirla únicamente al ámbito educativo y al ámbito familiar, que es donde realmente acostumbramos o la mente concreta siempre nos lleva a asociarlo allí. En cualquier momento la educación debe estar presente, sea también en el ámbito laboral, por ejemplo, en el ámbito sanitario, empresarial, en cualquier momento, en el acto de que dos seres humanos, independientemente del momento evolutivo en el que estén, interaccionan, allí hay un proceso educativo. Por tanto, la invitación, o al menos así que lo que os ofrezco hoy, es sobre todo abrir vuestra mente, vuestra mente abstracta. Esta temática, y os lo digo por experiencia propia, a vuestro ego le va a rechinar un poco. Hay movimientos del ego, cuando tocamos ciertos temas, sabéis que el ego no deja de ser una falsa, entre comillas, personalidad que habemos adquirido, fruto del sueño en el que la mayoría estamos viviendo. Es decir, cuando no somos capaces de vivir conscientemente nuestra vida, el ego, esa falsa identidad de lo que tú piensas que eres, se adopta por completo tu forma de vivir, es decir, vive a través de ti. Tú no eres consciente, porque en definitiva tu día a día se parece mucho, tus movimientos son muy automatizados, tus rutinas son muy parecidas. Si coges al final, siempre lo digo, si coges una semana, por ejemplo, puedes observar que tus movimientos son muy parecidos entre sí, te levantas a la misma hora, tus movimientos son automatizados, tus respuestas son muy mecánicas, eres muy instintivo o instintiva, ahí hay mucho rasgo egoico y también egocéntrico, ese es el ego. El ego no hay que demonizarlo, ni mucho menos, ni hay que pelearse contra el ego, ni mucho menos, es un arquetipo que se ha suplantado porque nosotros, al no llevar el mando consciente de nuestra vida, pues él se encarga de manejar la vida por nosotros. Pero sí que cuando tratamos ciertos temas, y este es uno de ellos, el ego rápidamente se pone por delante. Es cierto que a lo mejor en algún momento del compartir hay dos movimientos muy claros del ego. El movimiento de rechazo, es decir, que a lo mejor estáis escuchando alguna cosa que yo pueda compartir que ya sabes internamente, ya sabes internamente, tu alma ya lo sabe, ya lo reconoce, pero tu ego se niega y por tanto lo rechaza. Dicen, hombre, no, esto cómo va a ser así, yo la forma en la que ya lo hago ya está bien, y esa es la que yo hago y por tanto no voy a cambiar absolutamente nada. A veces es negación, a veces también es rechazo fuerte ante eso que escuchéis, pero luego hay otro movimiento que es muy típico del ego, de ese componente muy egoico, que es la culpa. He hablado sobre la culpa muchas veces, sabéis que la culpa es uno de los grandes venenos que tiene el ser humano a día de hoy, la culpa interna y lógicamente también la culpa externa. Y la culpa también puede aparecer, y más cuando hablamos de educación. ¿Por qué? Porque ahí empiezas uno a darse vueltas, quizás no lo habré hecho bien, quizás no soy un buen padre, quizás no soy una buena madre, quizás no soy un buen docente. Bueno, eso es un movimiento victimista que lo genera el propio ego para buscar también un verdugo. Y van de la mano, víctima y verdugo, ¿verdad? Pero también hay otro componente, otro componente del ego que es la culpa externa. ¿Sabéis que aparte de la culpa interna que nos emitimos y nos generamos esclavitud, cada uno con sus historias, desgraciadamente, emitimos una culpa externa? Es decir, pues es la educación que yo recibí en su momento, es la que papá y mamá, pues en este caso me dirigieron o me ofrecieron o lo que supieron, pero es la que yo he recibido, o es el sistema, en este caso el que me ha provocado que yo vea estas cosas de esta manera, o puede ser incluso, pues mira, yo me crié en un entorno socioeconómico determinado, bueno, lo que sea, pero veréis que separáis la experiencia, el ego lo hace muy bien, separa tu experiencia de lo que hay afuera y todo, lógicamente, que tiene que ver contigo, pues no lo va a reconocer, siempre va a buscar esos famosos culpables que tanto conocemos. Por tanto, yo lo único que os digo, y siempre me gusta compartirlo, hasta día de hoy, en este aquí, ahora, has hecho lo que mejor sabías, es decir, según tu estado de consciencia, que es lo que vale, y tu estado de consciencia es la forma en la que tú te ves a ti mismo, cómo te comprendes, y lógicamente es cómo comprendes tu relación con el mundo, con la realidad, y eso es lo que tú, en este momento, estás, y eso es movible, eso se puede transformar, lógicamente, y la educación tendrá mucho que ver, pero en ese momento, en este aquí y ahora, todo está bien, por favor, abandona las culpas, está todo bien, y os lo digo de corazón, todo es perfecto, lógicamente, el espacio que voy a intentar abrir es generarte reflexión, es que tu mente no concreta, que es muy parlanchina, que te bloquea incesantemente, y te mutila a nivel de pensamiento negativo, a esa no, me quiero dirigir, sí que me quiero dirigir a la otra, a la mente abstracta, esa mente que seguramente de lo que hablemos dirá, hombre, pues es verdad, pues si es que quizás hacia allí se puede abrir un espacio diferente, pero por favor, no te culpes, eso sí que te lo pido, lo único que se trata es, con humildad, con generosidad, tratar de incorporar cosas en tu vida, que puedas sumar, ese es el objetivo, por tanto, os invito con todo el amor posible a que podáis incorporar, la espiritualidad es esto, no os engañéis, yo lo digo siempre, se tiene que tocar, todo lo que no lo toquéis y se pueda percibir, eso no es espiritualidad, eso son ideas, eso son conceptos, teorías, al final todo se tiene que llevar a la práctica, y lo que no llevéis a la práctica, no sirve para nada, por tanto, no os creáis absolutamente nada de lo que os digo, y por favor, verificadlo siempre, verificadlo por vosotros mismos, ¿os animáis? Venga, vamos a intentarlo, intentaré poner toda la pasión para que sobre todo podáis, que llegue a vuestro corazón, que todo esto ya lo sabe, vuestro corazón todo esto ya lo sabe, siempre digo que ese verbo tan bello que es recordar, en latín recordis, que quiere decir volver al corazón, si todo esto ya, muchas de las cosas que vayamos a compartir, tu alma ya lo sabe, y por tanto, simplemente hay que recordarlo y plasmarlo en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Bueno, vamos a intentarlo. Mirad, hay cuatro pilares fundamentales antes de empezar ya directamente con la educación, pero son cuatro pilares que no se tienen nunca en consideración, y para mí, personalmente, son la base de cualquier forma de entender la educación, si no empezamos por aquí, el resto no lo podremos comprender. El primer pilar fundamental, el primer elemento que tenemos que tener presente es que el ser humano que tienes delante es un ser divino exactamente igual que tú. Y me dirás, hombre, pero ¿y esto qué repercusiones tiene? Pues tiene muchísimas repercusiones, cambia la concepción absoluta, porque tú te crees que a lo mejor tu hijo, eso de tu hijo no me acaba de gustar, pero permitidme que para ser expresivo y me entendáis, utilice estos términos, posesivos, que también veréis que tienen que ver con la educación, pero tu hijo, tus alumnos, en definitiva, son seres iguales que tú espiritualmente, espiritualmente, es decir, tienen una dimensión física, que la podéis observar, tienen una dimensión emocional, que también podéis observar, no es difícil, tienen también una dimensión mental, que la podéis percibir, pero es que también tienen una dimensión espiritual exactamente igual que tú. ¿Y eso qué significa? Pues que esos niños, esos adolescentes, esos seres que también son adultos, porque la educación, a pesar de que la podamos reducir, como insisto, a años concretos, la tenemos que extender a lo largo de los años, esos seres son sabios, es decir, hay tres facultades que toda dimensión álmico espiritual posee, uno es voluntad, la voluntad la llevan todos los seres, repito, la voluntad es algo que viene de nuestra dimensión espiritual, eso está ahí, ya lo tienen de serie, por tanto, si tienen voluntad, veremos en qué luego se puede traducir, no es que no tengan voluntad, es que no es que sean perezosos, es que son, tienen ese rasgo, lo que tendremos que hacer es de qué manera podemos acompañar para que puedan conectar con esa voluntad que tienen, pero sin esfuerzo, sin tensiones, esa es la verdadera educación consciente, voluntad, atesoran voluntad, segundo elemento fundamental, atesoran sabiduría, toda dimensión espiritual, álmico espiritual, atesora sabiduría, tus hijos, tus alumnos, son tus maestros, seguramente, y te lo digo con certeza, atesoran una sabiduría mucho más profunda de lo que te llegas a imaginar, en los años 80, las almas que encarnaban, algunos lo sabéis, les llamaban niños índigos, sabéis que venían con una frecuencia vibracional muy sutil, son seres y son fácil de percibir, tienen muchísima sensibilidad ante las cosas creativas, son niños que no encajan en el sistema, y cada vez hay más niños con ese tono, no les interesa a lo mundano, tienen otras aficiones, tienen mucha sensibilidad con el mundo animal, le gusta todo lo que tiene que ver con la creatividad, esas almas empezaron a encarnar sobre los años 80, a finales de los 90, empezaron a bajar otro tipo de almas, con una frecuencia vibracional, más sutil, en este caso, bueno, eran los índigos, y a día de hoy le llaman los diamantes, o sea, todavía con una frecuencia vibracional mucho más pura, mucho más sutil, y eso se puede percibir, eso se puede palpar cuando estás con un niño, son niños, como os diría, despiertos, y de hecho los podemos ver, porque esos niños están creciendo, y son los niños que a día de hoy, pues se rebelan contra el sistema, esos que entre comillas, el sistema les ha etiquetado como ninis, pues son seres que realmente es que no encuentran su sitio, no encuentran realmente su lugar impuesto en el sistema, y por tanto son niños que están, que los vemos, que los percibimos, pero que no encajan, por tanto, lo que os pretendo decir es que tus hijos, tus alumnos, son seres con sabiduría, con voluntad, y también con mucho discernimiento, y la tercera cualidad que tienen tus hijos, tus hijos son felices, tus alumnos son felices sin hacer nada, eso es una facultad que tenemos todos, es la verdadera felicidad interna, no necesitan, otra cosa es que lo hayamos provocado nosotros, darle el premio o el castigo, porque es fruto del sistema, es un rasgo propio del sistema que habéis adquirido, porque sabemos que, cuando ponemos a los seres humanos compitiendo entre sí, entonces se generan las luchas, y para llegar a un arquetipo de ser humano, que es lo que veremos luego, empiezan ahí las luchas internas, y como tú quieres reproducir inconscientemente el modelo, pues empiezas con el premio, empiezas con el castigo, y eso les genera sufrimiento, tus hijos, tus alumnos, sufren, tú no eres consciente seguramente de ello, pero estoy seguro, habla con ellos, escúchalos, lo que pasa que no somos capaces, ¿verdad? De escuchar a los niños, a nuestros adolescentes, porque realmente nosotros no nos escuchamos en absoluto. Decía Krishnamurti, siempre lo he dicho, para mí es el gran referente como ser humano, ¿verdad? Y siempre decía lo mismo, o sea, ¿cómo vas a educar si ni tan siquiera tú te comprendes a ti mismo? O sea, tú como ser humano, para poder educar a otro ser humano, debes de comprenderte, al menos algo no, lo mínimo, para poder comprender a otro ser humano. Y esa es la tarea, seas padre, seas docente, seas maestro, seas empresario, te tienes que conocer, si no, ¿cómo vas a educar? Lo único que harás es otras cosas, que veremos. Empieza por la letra P, que es proyectarte. Eso lo hacemos muy bien. ¿Sabéis lo que es proyectarte, no? Es coger todos tus deseos, tus anhelos, tus miedos, tus represiones, todo ese paquete que tienes en el baúl, escondido, ¿y qué haces? Lo proyectas fuera. Se lo proyectas a tus hijos. Y ese modelo de ser humano que a ti te hubiera gustado ser, pero que no lo reconoces, ni te reconoces, y que reproduces lo que el sistema espera de ti, y que has entrado por completo, lo proyectas en tu hijo. Y es así de simple. Y tu hijo, pues lógicamente, tiene que aceptar tal cometido. Digo tu hijo, como digo tu alumno, y reproducimos el mismo modelo. Por tanto, importante, segundo pilar fundamental, la edad cronológica de tus hijos, de tus alumnos, no corresponden en absoluto a la madurez espiritual. Hay seres humanos con 14, 15 años, con 6 años de edad, que tienen un desarrollo espiritual 70 veces superior a un ser humano de 45, de 50 y de 60 años. Eso lo podemos entender. O sea, el sistema te clasifica, te condiciona por etapas, a esta edad esto, a esta edad esto, a esta edad esto, pero si hay seres humanos que eso ya lo han vivido. Si tienen un desarrollo espiritual que les da la vuelta a todas las personas, si todo lo que le estás diciendo ya lo sabe, pero lo sabe, vamos, no en esta vida, de otras vidas, lo sabe, pero vamos, lo sabe de memoria. Por tanto, no caigamos en ese error, es un grave error de ver un niño de 4 o 5 años o ver un adolescente de 13 o 14 y como entendemos que la educación es transmitir, por cierto, el término educar es un término bonito, si cogéis su raíz etimológica que viene del latín es educare y significa extraer. En cambio, la Real Academia de la Lengua, cuando tú ponéis en internet, por ejemplo, el significado de educar, te dice, por ejemplo, dirigir, te habla de doctrinar, es decir, su origen te dice, ojo, que si es extraer, allí ya hay algo, es que no es que no haya nada, es que ya hay, es muy diferente extraer algo donde hay, por eso tenemos que ir ahí, es que ya lo hay, es que nuestra función tiene que ser extraer, sacarle lo mejor de sí. Si nos vamos al otro lado, que es donde va el 99,99% de la sociedad y entiende que no, es que aquí no hay nada, es que esto está vacío, si ese concepto sí que vale, claro, entonces sí que dirigir sí que va y doctrinar también, entonces sí que tendemos, claro, la educación como una transmisión de conocimientos, de valores, de moral, todo lo que queráis, pero será transmisión, o sea, claro, como eso no sabe nada, pues hay que transmitirle, y yo te estoy diciendo, tu hijo es sabio, tu alumno es sabio, es tu maestro y sabe, y sabe, y ese modelo de educación es diferente, porque no partimos de cero, no partimos de un emisor a un receptor, no es que, el receptor está pasivo y el único que vale es el emisor, ¿verdad? tú como padre, pues tu labor es transmitir, y el otro por recibir, y el pobre niño, pues ahí se queda aguantando tus chaparrones, viendo tus incoherencias, viendo tus incoherencias, porque eso a mí me hace mucha gracia, la educación, y lo han dicho los grandes maestros, empieza por ti, empieza tú, tú eres coherente, o sea, tú le dices, niño, tú no juzgues, y tú cuando vas en el coche, juzgando a todo el que pasa, y tú te crees que tu hijo no se da cuenta, eso a mí me hace mucha gracia, os lo digo de verdad, pero si tus hijos son tus maestros, que no digan nada, es otra cosa, o bueno, mira, vamos a estar en silencio, habláis a escondidas, pero pensáis que no se dan cuenta, pero si tus hijos saben latín, saben 300 idiomas, lo digo metafóricamente, para que me entendáis, saben mucho, por tanto, cuidado, cuidado con eso de que tiene 4 años y no se entera, tiene 12 y está, saben mucho, lo que pasa que tus historias no le interesan, están cansados de tanta repetición, sus mentes son mecánicas, eso es lo que hace el sistema, generar mentes vacías, mentes irreflexivas, mentes mecánicas y automatizadas, para reproducir el mismo modelo, lo observáis, pensamos todos en la misma dirección, por eso no podemos generar una educación consciente basada en que el ser humano por sí mismo, a través de sus propias experiencias y sin condicionamientos externos, los tuyos principalmente, sean los que le impidan vivir sus propias experiencias, es que ese modelo de educación cambia por completo, no es lo mismo imponer que acompañar, ¿no? pero nos va bien el imponer, porque nos sentimos fuertes, y todo proceso donde haya autoridad y donde haya miedo, perdón, y disciplina, siempre hay miedo, siempre hay miedo, y la educación que vivimos, la educación que vivís en vuestras casas, aunque no lo sepáis, yo os lo digo con todo el amor, hay miedo, hay miedo, vuestros hijos tienen miedo, miedo a equivocarse, miedo a fallaros, miedos a no estar a la expectativa, miedos a no cumplir los objetivos, miedos a no aprobar, miedos, 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 están llenos de miedos, y cuando un ser humano tiene miedos en su vida, no es libre, no somos libres, ¿veis la trascendencia que tiene generar hijos que serán los que el día de mañana nosotros somos, porque a veces hablamos de términos abstractos, la sociedad, pero bueno, somos nosotros, ¿no? Esos niños, cuando se hagan mayores, también estarán en disposición de educar a otros niños, y el sistema se sigue alimentando del miedo, y no generamos ciudadanos libres, ciudadanos que piensen por sí mismos, reflexivos, por tanto, mucho cuidado. Os he dicho cuatro pilares, hemos hecho dos. El tercer elemento, que para mí me parece fundamental, y que se pasa por completo, por supuesto, todo ser humano, todo ser humano, si no, no estaríais aquí, digo, no estaríais aquí en la conferencia, no, digo, no estaríais aquí encarnando en el planeta Tierra, ¿verdad? Todo ser humano tiene un dharma, y esa palabra es una palabra bella, el dharma sabéis que en Oriente significa el propósito de vida, todo ser humano tiene un propósito de vida, si no, no podría encarnar, y cuando uno está planificando su encarnación, en el cielo de los cristianos, del zoroastrismo, en el debachán de los hindús, el nombre es lo de menos, pero ahí las almas, vuestras dimensiones espirituales, planifican la encarnación para venir aquí, o sea, no venimos a la torera, ala, venga, vamos a probar a ver qué tal, no, venimos con un propósito de vida, con un dharma, bien, con ese dharma, con el propósito de vida, hay un rasgo fundamental, algo que es claro y evidente, que va en línea con el propósito de vida, ¿sabéis qué es? los dones y talentos, esa es la esencia clara de la divinidad que sois, hay más rasgos fundamentales, por supuesto, la compasión, el altruismo, el amor incondicional, todo eso son cualidades bellas, cualidades sálmicas, pero el rasgo elemental que pone claro y evidente que vuestra dimensión espiritual viene con un dharma, con un propósito de vida, es los dones y talentos, es decir, hay algo que sólo tú y que sólo yo somos capaces de hacer, sólo tú, o sea, nadie, absolutamente nadie lo hace mejor que tú, no sé lo que es, pero ese don y ese talento es tuyo, decía Buda que el propósito de un ser humano era descubrir el don y el talento y que una vez descubierto pues tenía que lógicamente poner el alma y el corazón, ese don y ese talento lo tiene tu hijo, lo tiene tu alumno, lo tiene tu compañero de trabajo y pensáis que hay que transmitir y empujar algo que tú anhelas en vez de tratar de ver dónde está el don y el talento de tu hijo, a lo mejor tu hijo viene a ser un gran maestro de los animales o viene a ser un experto de la jardinería, por ejemplo, o viene a ser un creativo de la música ¿y dónde están los Betovens? ¿dónde están los Picassos? no los pueden haber a día de hoy esa faceta creativa está suprimida no existe es un pensamiento lineal es un pensamiento mecanizado porque tú no lo sabes porque estás dormido y os lo digo con todo el cariño y piensas que el modelo de ciudadano el modelo de ser humano al que aspiras y al que deseas para tus hijos para tus alumnos es un modelo de ser humano idealizado basado en dos elementos basado en dos en éxito y seguridad el resto te da igual bueno, si puedes ser un poquito mejor persona pues también está bien pero primero éxito y seguridad y deja de engañarte deja de engañarte y háblate claro y es así a veces es bueno reconocerlo decir oye, pues sí pues es verdad chico pues sí aspiro a que mi hijo se gane muy bien la vida y que tenga mucho éxito y que esté cómodo que esté seguro que no tenga problemas que tenga y ese es el modelo al que aspira no sólo tu hijo y tu alumno sino lo aspiran todos y van todos al mismo punto por tanto ¿dónde están los mozarts? ¿dónde están los van Goghs? no tu misión es observar es observarlo y ver dónde está el punto fuerte que lo tiene es observar se puede palpar si seguro que lo sabéis y estimularlo y acompañarlo de verdad a que pueda a que pueda desarrollarlo pero por sí mismo cuando salgan de una actividad bueno, los niños a día de hoy hacen actividades laborales si están más de 7-8 horas en un colegio esto antiguamente no pasaba son actividades laborales a veces los pobrecitos van con una cara ¿cómo van a ir? pero si trabajan más horas que vosotros y les damos matemáticas literatura y le has preguntado al niño ¿qué ha venido a hacer? vamos, yo creo que es lo primero y ver dónde están sus pasiones dónde está su pasión algo que sin hacer nada el niño se pasaría horas leyendo hablándole a las plantas no lo sé hay algo ahí yo sé que hay y lo comparten conmigo muchos maestros y muchos docentes en etapas primerizas y también en el ámbito universitario que saben que el sistema y me lo expresan tal cual hacen lo mejor que pueden y saben que el sistema les empuja y me dicen oye, trato de hacerlo lo mejor posible trato de ir hacia una educación consciente dándole a cada ser humano lo que necesita no lo que necesita el global sino lo que necesita ese niño que es diferente a ese que sus inquietudes que sus motivaciones nada tienen que ver pero no puedo más lógicamente en un aula donde hay 30 personas y una distribución pues casi que para hablar con el docente o el maestro pues tienes que pedir auditoría porque ese contacto íntimo está totalmente separado no lo hay pero hacen lo mejor que pueden y son conscientes y cada vez hay más padres que van y lo compartimos y lo comparten hace una educación consciente una educación de escuchar es una educación donde escuchas donde hay diálogo donde las imposiciones se acaban niño, cállate niño, cuidado con las palabras cómo le hablas a tus hijos el no, cuidado cómo lo utilizáis todo lo que tiene que ver por delante el no va directamente al inconsciente y eso se registra se almacena se van poniendo capas y capas y capas y capas en el inconsciente del niño no da más tiempo para seguir profundizando pero la forma en la que os dirigís a vuestros hijos a vuestros alumnos es tremendamente importante seguimos con otro cuarto pilar os decía hemos hablado de que tus hijos son seres y tus alumnos seres espirituales que la edad biológica permitirme que no sirve absolutamente para nada es decir sobre todo en el primer septenio darse cuenta ese niño que ha venido a hacer es muy importante observar los antiguos lo hacían muy bien durante los cuatro primeros años de vida en el quinto y en el sexto estaban atentos a que venían y no fallaban este niño viene a ser un buen pintor vamos a darle todas las llaves todo el material todas las herramientas para que pueda expresarlo el tercer elemento hemos dicho edad biológica no corresponde a la edad madurez a la madurez espiritual el dharma vienen con un dharma cuáles son los dones y talentos el cuarto elemento y fundamental y aquí os atrapó a todos sin excepción y lo sé y perdonad que sea tajante tus hijos y tus alumnos no son tuyos no son tuyos y por desgracia esa concepción egoica que viene de tu ego porque tu ego todo esto lo percibe lo percibe así por desgracia si fuéramos seres conscientes sabríamos que tus hijos no son tuyos tú has hecho de canal para que esa alma ha elegido a esa dimensión en este caso física como madre para poder encarnar pero no son tuyos Platón lo explicaba muy bien en la república hablaba de todo esto decía las almas eligen a sus progenitores para desplegar sus experiencias por supuesto por tanto lo que tú tienes que hacer es comprender que tú eres un transmisor para que él pueda desplegar lo que ha venido a hacer pero como no lo percibes porque entiendes que desde esa dimensión en la que vives de yo mío tuyo eso aquello todo fruto del ego entiendes que tu hijo es tuyo y concibir desde esa dimensión todo lo que pasa en tu vida sea tu alumno mi adolescente mi hijo mi marido mi pareja todo lo ves en clave dual y en esa clave dual de posesión el único recurso que le queda al ego es proyectarse y por eso estás todo el día proyectándote con tus hijos no les dejas ser libres proyectas tus miedos le proyectas tus deseos le proyectas tus angustias le proyectas tus vacíos niño levántate niño no toques allí niño tienes que hacer aquello niño 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 te pasas todo el día así pero estás hablando por ti ¿sois conscientes de todo esto? ¿quién está hablando? ahí no eres tú está hablando tu ego por tanto al final lo que estamos haciendo son fotocopias fotocopias os lo digo pero de verdad decía Jung aquello de morimos nacemos originales y morimos copias lo expresó muy bien ahora en el contexto para que me entendáis somos moldes sin ser conscientes y desde la posición en la que estamos que tenemos que la educación pues sí que son algunas horitas en casa y nada pues que el trabajo lo haga la escuela ¿verdad? o que el trabajo lo haga el sistema y que cuando ya entre al mundo laboral pues ya se espabilará ¿verdad? no nos afecta a todos te afecta a ti y me afecta a mí la educación es algo hermoso es algo bello es bidireccional yo cuando a veces concebimos que la educación es algo que tú estás aquí y el otro está allí o sea la separación entender la educación desde esta manera eso ya genera tensión genera discordia genera pelea genera lucha genera resistencia es que estamos en el mismo nivel tú y yo yo y tú es que la educación es algo bidireccional yo me nutro y tú te nutres yo crezco pero tú también creces yo te educo y yo me educo a través de ti ya está bien niño tú no sabes niño cállate niño estate en silencio pero vamos a ver vosotros pensáis que adolescentes de 13-14 años que tienen inquietudes profundas que tratan de encontrar su lugar en el mundo que no son capaces de reconocerse porque no les hemos enseñado a hacer una gestión profunda de su vida porque la educación la verdadera educación es el autoconocimiento de uno mismo eso es la educación lo decía muy bien Krishnamurti tú no puedes educar si no te conoces a ti mismo esa es la educación el resultado de la educación es la transformación o sea si tú no te puedes transformar internamente ¿cómo vas a educar? es que no tiene sentido vas a repetir vas a moldear pero donde está el fundamento es en tu transformación en tu autoconocimiento ¿cómo le vais a enseñar a gestionar emocionalmente a un niño de 12 años de 9 años cuando tiene una sensación por ejemplo una emoción de miedo si ni tú ni tan siquiera sabes cómo gestionar una emoción de miedo en un momento dado nadie les ha enseñado a gestionar su mundo mental ¿pensáis que eso no es importante en la vida? gestionar el mundo mental de un ser humano apaciguar la mente en momentos difíciles de turbulencias aprender a expresar todo ese mundo emocional que aunque no lo sepas ellos sufren mantener una conversación con vuestros hijos con vuestros alumnos de tú a tú directamente sin barrera sin filtros ni os lo imagináis sufren en silencio sufren en silencio porque no se les ha enseñado a hacer una gestión profunda en el autoconocimiento de sí mismos y nos interesa que eso que sean buenos matemáticos y nos interesa también ponernos muchas medallas como padres o como docentes ¿verdad? sabiendo que tu hijo saca muy buenas notas y que va a ir a la universidad de Harvard y se va a llenar muy bien la vida y luego tu hijo con 25 años 30 tiene una profunda crisis interna porque no encuentra su lugar no le interesa en absoluto eso que has proyectado en él porque esos son tus deseos reconócelo son tus anhelos tiene que ir a la mejor universidad pero tú le has preguntado si realmente es que tiene que ir a la universidad o tiene que cumplir otra tarea ¿se lo habéis preguntado de verdad? pero no hay escucha nunca puede haber escucha cuando uno no se escucha a uno mismo y eso permitirme que os diga que es un trabajo por eso la educación la verdadera educación el primer elemento es uno mismo es el trabajo interno con uno mismo y entonces ahí estaré en disposición de contemplar otras maneras otras formas otras dimensiones ¿verdad? bueno pues ante ese escenario que serán un poco los cuatro pilares ¿qué pasa con la educación a día de hoy? vosotros podríais contestar a día de hoy ahora mismo si yo os preguntara ¿cómo percibes la educación? es una educación que los rasgos se pueden tocar se pueden palpar es una educación donde hay un molde de ser humano es un molde ¿sabéis lo que es un molde? ¿verdad? un molde al final es un recipiente donde tiene una forma y sabemos que lo que vayamos a introducir nos dará siempre la misma proporción el mismo tamaño el mismo contenido ¿sí? pues eso es lo que la educación a día de hoy proyecta el sistema en su conjunto porque sabéis y lo sabéis muy bien que la educación es un gran dominador es un gran elemento de control y de dominación de hecho lo podéis ver cuando un sistema político pues entra al gobierno y estas cosas lo primero que hacen de las primeras acciones que hacen es cambiar el modelo educativo ¿bien? porque saben perfectamente que es un sistema de adoctrinamiento y de control y de dominación para los seres humanos y como sabes que como ese niño cuando vaya creciendo reproducirá lo que ha aprendido pues el sistema se va nutriendo cada vez más se nutre gracias a la labor familiar porque sigue la misma línea de lo que ha aprendido y proyecta hacia sus hijos esos hijos reciben la herencia la herencia me entendéis de los padres y vuelven a proyectar con sus hijos el día de mañana y el círculo vicioso jamás cesa y el sistema se sigue engordando y se sigue alimentando y aquí nadie se da cuenta nadie se da cuenta y ves niños de 7 o 8 años en el aula compitiendo entre sí inconscientemente pobrecitos inconscientemente mira yo tengo un 9 yo tengo un 7 yo tengo un 6 porque les hemos enseñado a eso a vivir desde lo cuantitativo lo cualitativo no nos interesa ¿verdad? porque sabemos que lo cuantitativo cuando llegamos a casa nos hace sentir orgullosos mira papá he sacado un 8 tendrás el premio pero cuando saco un 4 ¿qué pasa? hay castigo ¿verdad? y empezamos ahí con la comparación y el sistema lo hace muy bien porque nos pone en el ruedo y lo digo así en el ruedo y entre seres humanos empieza la lucha empieza la comparación y empieza la separatividad entre los egos y los egos es una lucha el otro día lo escribía en un artículo es una pelea de egos los egos se pelean entre sí es la lucha del más fuerte a ver quién consigue más a ver quién llega el primero yo te empujo para llegar aquí porque no sé eso lo percibís ¿verdad? no hace falta ser un erudito bueno pero estás alimentando eso lo estás alimentando aunque no eres consciente de ello sin darte cuenta lo estamos alimentando por tanto cualquier medida consciente que empieces a hacer porque estás a tiempo esto no es una carrera perdida no es que yo ya imposible no, sí todo tiene su efecto la correspondencia ley de causa-efecto cualquier cosita que hagas siempre tiene su consecuencia no es nada en vacío por favor cada cosa que hagas seguro que tiene un beneficio para ti y sobre todo para el conjunto de la humanidad y yo entiendo que la educación y por eso le tengo tanto pasión porque sabemos que si una educación consciente podemos cambiar vidas podemos transformar un mundo mejor podemos ser más sensibles y podemos que los seres humanos puedan desplegar realmente lo que han venido se necesitan seres humanos queremos seres humanos que vengan a compartir lo que realmente han venido a hacer no queremos fotocopias fotocopias ya las sabemos como son ya sabemos lo que hay no, dame tu mejor versión no la versión que quiere el sistema para ti tu mejor versión ¿verdad? pues en ese modelo educativo tradicional llamarle como queráis me da igual para mí es un modelo no consciente es un molde y aspiramos a eso y ese niño se crea una imagen de sí mismo un yo idea de lo que piensa que es construido desde lo externo porque no le hemos enseñado las herramientas para decirle mira de esta manera te puedes conocer mejor luego tú montarás y desharás probarás te caerás te levantarás pero serás tú mismo con tus propias experiencias el que determinarás cuáles serán tu sistema de creencias no el que yo te impongo si realmente pues tú te sientes cómodo ante un principio moral ético religioso cada uno al final acabará configurando su propia historia pero su propia historia no tu propia historia y ese es el trabajo que tenemos que hacer y en esa educación no consciente se trata de buscar un yo ideal cada uno como yo idea lo que piensas que eres no lo que eres sino lo que tú piensas que eres que no lo sabes pero lo eres lo que tú piensas no lo sabes pero tienes un pensamiento que te dice yo soy este me considero alto me considero ingenioso eso es un pensamiento de lo que tú crees que eres y tratas de llegar a un modelo de yo ideal que el sistema ha puesto para ti y caes por completo rendido a eso y te pasas toda la vida tratando de llegar tratando de llegar a ese modelo jamás vas a llegar jamás y te lo digo con todo el cariño y con todo el amor nunca vas a llegar a ese modelo ideal de ser humano que el sistema espera para ti te quedarás en la mitad porque tú no has venido a ser ese yo ideal que el sistema espera de ti tú has venido a sacar tu mejor versión que nada tiene que ver con ese sistema competitivo comparativo pero veis el camino estás aquí y hay que llegar allí y todos al mismo sitio pero esto no se queda aquí hay un elemento que lo podéis percibir mucho es la autoridad y ahora ser honestos y os lo digo de verdad el sistema cuando hablo del sistema hablo con todas en líneas generales desde la unidad familiar desde la universidad desde la escuela ese sistema comparativo de comparar seres humanos genera tensión genera una lucha tremenda ¿has visto tu hermano? ¿has visto tu primo? ¿has visto que no te saca que él? o sea no somos conscientes pero es que estamos todo el día comparando y comparáis una y otra vez y dentro se compara y fuera se compara y ese pensamiento competitivo porque es un sistema competitivo cien por cien no del compartir que es la educación consciente es decir oye dame tu mejor versión dame tus dones y talentos y compártelos a la humanidad esa es la esa es la educación de verdad no me pongas una persona compitiendo con otra a ver quién llega al primero porque indirectamente ahí se generan valores que no corresponden con los valores humanos con los valores espirituales de verdad se genera todo lo contrario se genera mucha tensión mucha resistencia si lo observáis a veces a mí me gusta mucho observar a las personas la mirada de las personas y cuando ves adolescentes ves la mirada es una mirada de contención de mucha contención de no poderse expresar de decir es que esto es que esto no sirve para nada o sea estoy todos o sea todos sí 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 nadie me pregunta nada tengo que hacer lo que se dice en tiempo en forma están contenidos así tienen el plexo solar están bloqueados de aquí están bloqueados y vuestros hijos si lo observáis la parte del plexo está contenida emocionalmente como les ha enseñado desgraciadamente a reprimirse porque esa es la educación que se recibe emocional no hay educación emocional no la hay entonces los niños aprenden desde pequeños a no expresarse a reprimir porque tienen miedo porque tienen miedo de llegar a casa expresarse y que reciban algo en este caso un castigo no se les da el premio ¿verdad? entonces aprenden a reprimir y empezamos a reprimir desde las primeras etapas y lógicamente imaginaros cuando ya somos adultos el trabajo luego que tenemos que hacer para empezar a liberarnos para empezar a flexibilizarnos ¿veis las caras de tensión y de angustia que tienen los pequeños? ¿lo observáis? cuando la educación debería ser gozo como decía Aurobindo la vida el ser humano es gozo gozo no pena hay niños que tienen pavor pavor porque no encajan no encajan no es un tema de los niños ahora está muy de moda por desgracia el niño que un poco es movidito ¿verdad? porque al final no puede expresarse no es capaz de estar siete horas sentado se les pone la etiqueta y ahora etiquetamos muy rápido yo estuve etiquetado por eso por eso me identifico no, no, no te peleas con el sistema entiendes que no yo no he venido a esto el niño TDAH el niño movido el niño no sabe estar quieto ¿cómo? pero ¿tú le has preguntado al niño lo que le interesa? ¿le has dedicado tres minutos a escucharlo? ¿a percibir cómo se siente? ¿le has preguntado al niño lo que percibe de ti? ¿tus incoherencias? las incoherencias eso es educación que a veces se nos olvida tu coherencia ellos la ven tú no le pidas lo que tú no das no le pidas lo que tú no das empieza por ti empieza por tus coherencias claro le pides veracidad ¿verdad? le pides a tus hijos a tus alumnos a tus docentes a tus alumnos universitarios les pides honestidad ¿y tú eres veraz contigo mismo? cuando cierras la puerta del despacho de tu casa ¿tú eres veraz? o cuando vas en el coche con ellos ellos te perciben tus incoherencias y eso es educación permitirme que os diga también claro que es educación por tanto construyamos desde una dimensión mucho más abierta permitir escuchar escuchar a vuestros hijos ¿el diálogo está presente en vuestra vida? ¿habéis permitido dialogar? ¿sabéis lo que es el diálogo? que uno se pueda expresar libremente yo hablo pero tú hablas y cuando yo hablo el otro está atendiendo y cuando el otro habla ¿tú qué haces? yo estoy en silencio pero no lo haces no le dejas hablar porque al final vamos a hablarle claro ¿qué te interesa? pues un niño pues que haga lo que a ti te gusta que es que esté en silencio las 23 horas del día que no te dé mucha guerra ¿sí? es decir que se porte bien eso mal llamado que se porte bien yo no lo entiendo eso niño pórtate bien bueno no sé lo que es portarse bien supongo que es que esté como un robot ¿no? 11 horas que se acuesta la hora que toca que no rechiste eso que diga siempre que sí a todo ¿no? eso es ser un buen niño un buen hijo un buen estudiante eso es ser un buen estudiante también que diga todo que sí o sea no no has intentado al menos poner un grado de conversación mínimo pero pero no de lo banal no de lo banal no de si mañana juega no sé el equipo de fútbol que sea sino de algo un poco más profundo te sorprenderías os lo digo de verdad tus hijos tus alumnos son sabios insisto son tus maestros te sorprenderías te sorprenderías del grado de profundidad que tienen tus hijos no te lo imaginas pero lo subestimas inconscientemente ¿verdad? porque lo ves con 5 añitos 5 añitos pues su madurez al mico espiritual pues ni me lo planteo solo veo que tienen 5 añitos pues te equivocas ¿sí? y la educación es eso la educación es escuchar es atender y si no no es educación será otra cosa os lo digo de verdad ¿sí? os decía que el sistema al final utiliza el movimiento comparativo porque la comparación genera miedo y vivimos en una educación en una sociedad mejor dicho y en la educación es el síntoma claro 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 que hay miedo los niños los adolescentes en la universidad la gente percibe miedo tienen miedo miedo a no estar a la altura miedo a no aprobar un examen miedo a no complacer miedo a no poder entrar a una carrera el sistema ha determinado para mí sí ahora en este modelo de siglo XXI pues hay cuatro profesiones que tienen éxito ¿no? y ahora todo el mundo está detrás de las mismas y van todos en manada y todos caemos y seguimos resbalando eso no es educación eso será otra cosa eso es adoctrinamiento eso es adoctrinar personas para que todas respondan al mismo estímulo y vayan a un único objetivo ¿lo observáis? a veces tenemos que hacer ese esfuerzo esfuerzo en el buen sentido permitidme no es un esfuerzo que viven precisamente vuestros hijos y que defendéis vosotros esfuerzate lucha pero ¿pero qué dices? todo lo que tenga que ver con el esfuerzo la resistencia la tensión abandónalo por completo esa no es la clave esa no es la clave a tu hijo no le tienes que decir que se esfuerce a tu hijo lo que tienes que hacer y a tus alumnos es acompañarlos y observarlos ¿dónde está? ¿en qué punto de la vida están? acompáñalos acompáñalos observa dónde están sus dones y talentos ¿dónde están sus cualidades? ¿dónde están sus puntos fuertes? ahí está pero deja ya de imponerles deja ya de proyectarte el orden es excesivo que tienes en tu mente deja de proyectarlo en tu hijo que tu hijo es como tiene que ser pero a ti te saca de quicio porque como eres tan tremendamente escrupulosa con el orden y escrupuloso con el orden al final te proyectas en tu hijo y el niño cuando deja un calcetín fuera de sitio aquello lo ves como si hubiera sido un crimen ¿verdad? eso es todo fantasía la fantasía de tu mente eso no es educar vuelvo a repetir el espacio es tratar de llegar a un diálogo de que él pueda tomar conciencia de sí mismo de las cosas y que se pueda expresar libremente y si hay miedo permitidme que os diga que jamás puede haber libertad no puede haber libertad por eso cuando hablamos de seres humanos libres permitidme yo me río con todo el respeto libres libres pero si estamos llenos de condicionamientos tú eres libre de verdad si tú sabes perfectamente lo que vas a hacer en una hora si eres un robot ya lo decía Gurdjieff máquinas máquinas tristemente y no queremos más máquinas os lo digo de verdad queremos seres reflexivos seres que puedan comprometerse consigo mismos no con el sistema consigo mismos que sean capaces de encontrarse con lo que realmente son que sean capaces de gestionar su cuerpo físico que sean capaces de gestionar su mundo mental que sean capaces de gestionar su mundo emocional ¿pensáis que eso no es posible? pues yo os digo que sí lo que pasa es que hay que darles las herramientas para que lo puedan hacer ¿verdad? ¿pensáis que un niño de 7-8 años no tiene angustia? ¿o de 16 años? ¿pensáis que no tienen angustia? ¿pensáis que vuestros hijos o vuestros alumnos no sufren? ¿pensáis que no tienen miedos? ¿alguien les ha enseñado a respirar conscientemente una emoción? yo personalmente en cada casa en vez de poner habitaciones para juegos pondría una habitación para el silencio y le pondría ese nombre además habitación para el silencio cuando ese ser humano cuando ese niño es adolescente en un momento de arrebato emocional pues tiene puede disponer de esa habitación para poder respirar esa emoción para poder liberarse de esa emoción para poder expresarla y no reprimirla pero no la habitación del silencio con castigo entenderme sino algo de verdad porque si lo ven como un castigo volvemos otra vez a la rueda date cuenta que ha llegado una emoción en este momento de qué manera lo puedo respirar de qué manera eso me puede ayudar en mi día a día de qué manera los niños los adolescentes pueden entrar en contacto con el silencio eso es muy importante el silencio en la vida de un ser humano es necesario porque viven llenos de ruidos por eso no escucháis a vuestros hijos ni escucháis a vuestros alumnos ni escucháis a vuestros trabajadores porque estáis llenos de ruidos y para que tú puedas escuchar deberás de hacer un trabajo previo contigo mismo para poder escuchar a los demás y eso se puede educar os lo digo de verdad pero se necesita determinación se necesita salir de toda esta fantasía la fantasía la conocéis televisiones teléfonos móviles los niños por desgracia con 5 o 6 años saben manejar perfectamente los teléfonos porque no les dedicamos el tiempo suficiente a otras cosas productivas a sacar su mejor versión a sacar esa creatividad esa inteligencia creativa de la que hablaban los grandes maestros esa sabiduría creativa ¿dónde está la creación? toda creación viene de lo más íntimo de lo más sagrado eso no viene de la mente concreta no viene del parloteo pero para nosotros ¿qué es lo cómodo? darle un videojuego ¿verdad? que se entretenga en ese mundo de fantasía y separarlo por ejemplo del mundo animal separarlo del mundo vegetal separarlo de la naturaleza todo esto se ha perdido nos hemos desenraizado hemos desenraizado a los más pequeños de la naturaleza por desgracia entonces claro tienen una serie de inquietudes artificiales proyectadas por completo proyectadas por el propio sistema y avaladas por ti en muchos casos por no dedicarles un tiempo de escucha porque al final lo que quieren esos grandes maestros ¿qué es? interaccionar libremente poder ser comprendidos ¿comprendéis a vuestros hijos? ¿comprendéis a vuestros alumnos? ¿los comprendéis profundamente? ¿sabéis en qué momento vital están? ¿os lo habéis preguntado? ¿qué intereses tienen? porque yo sí que me lo pregunto es decir en el momento en el que estoy ahora ¿dónde estoy? ¿en mi punto vital? pues tu hijo también está en un momento vital tiene una necesidad latente ¿dónde está esa necesidad? se lo habéis escuchado pero le habéis preguntado no niño vístete rápido que nos tenemos que ir al colegio no, no, no hablo más profundo ¿dónde están esas preguntas trascendentales? ¿pensáis que no se pueden compartir? ¿pensáis que tenemos que vivir de tonterías? hablar de eso sí ¿a qué hora empiezan las noticias? y niño acuéstate que nos tenemos que ir a la cama y se ha acabado ¿y ya está? ¿y este juego se ha acabado? pues hay más cosas hay más alternativas hay otra forma ¿qué es esta? precisamente y claro no es lo mismo adoctrinar que acompañar ¿verdad? el acompañamiento hay que estar y el acompañamiento es presencia y vuestra presencia por eso os decía de la coherencia tiene que ir con coherencia porque si no no hay presencia yo le puedo decir a mi hijo le puedes decir a tu alumno niño haz esto de esta manera pero si eso no sale ¿desde dónde sale? no sale con algo de amor no salgo con compasión pues eso se percibe me estás tomando el pelo no te lo va a decir porque tiene miedo no lo van a decir pero saben perfectamente lo saben y lo sienten además por tanto os animo profundamente a tratar de dar un vuelco importante os decía antes cuando hablábamos de ese esa forma de concepción de extraer no tanto de imponer si estamos sacando hacia afuera porque ya lo hay no hay que llenar nada ya está bien de transmitir conceptos ideas valores no, no, no saca 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 que se construya él claro el otro modelo ya lo conocéis lo hemos dicho es un modelo egoico niño tú no sabes el alumno no sabe y hay que rellenarlo el modelo del que yo os estoy ofreciendo compartiendo que se ha dicho siempre vamos que hemos hecho caso omiso porque no interesa tu hijo es sabio y por tanto vamos a sacar todo lo mejor para sacar todo lo mejor hay muchos secretos pero hay uno que es clave la confianza ¿tenéis confianza en la vida? pero si no tienes confianza en la vida ¿cómo vas a tener confianza? bueno como no tienes confianza en la vida por supuesto en ti no tienes confianza en absoluto y si tú no tienes confianza contigo mismo ¿cómo vas a tener confianza en los más pequeños? es imposible una educación consciente de verdad se nutre de la confianza se nutre de la confianza de confiar en tu hijo de confiar en tu alumno de confiar en tu trabajador confiar en tu jugador confianza en que se pueda expresar libremente déjalo que se exprese libremente esa inteligencia creativa que la pueda desplegar esa inteligencia creativa tiene que ver con el desarrollo de una mente abstracta no la concreta del sota caballo y rey de lo que hacéis cada día en vuestra vida esa no esa no me interesa esa ya por naturaleza la tenemos todos hiperestimulada la otra ¿dónde está la otra? ¿dónde está la poesía? ¿dónde están las matemáticas más profundas? ¿dónde está la jardinería? ¿dónde está el violín? ¿dónde está el piano? ¿dónde está la lectura? ¿dónde está el trato con los animales? esa es la mente abstracta ¿dónde está la danza? la danza los sabios nos hablaban Steiner nos decía de la auritmia mirar lo que significa la auritmia el arte en movimiento que los niños que los adultos los adolescentes bueno los adultos cargados de tantos miedos y cohibiciones internas jamás ya bueno algunos supongo que se animará pero ahora es el momento con los más pequeños que puedan danzar libremente que puedan dibujar que puedan pintar pero libremente ¿sabéis lo que es libremente? que si tienen que arrancar siete hojas que las arranquen que se dejen expresar que puedan libremente fluir eso es confianza darles la confianza como yo confío en la vida como yo confío en mí mismo te doy mi confianza por completo pero ¿qué pasa? que no confiáis en la vida y por tanto no podéis confiar en vuestros hijos jamás y si no confiáis el siguiente movimiento asociado a la confianza que es la aceptación la pasáis por alto no aceptáis en absoluto todos los movimientos de tu hijo de tus alumnos no los aceptas porque no tienes confianza en ellos te peleas te confrontas cada vez que ves algo que según tu sistema de creencias y según tu sistema de modelo de pensamiento no encaja con el resultado que esperas ¿lo observáis? dejarlos que fluyan pero que fluyan con amor que dancen que bailen que canten todo eso cultiva la mente abstracta cultiva esa mente trascendente ese espacio se hace cada vez más grande y ahí está ahí está por tanto nada tiene que ver con un pensamiento único si no es con un pensamiento con una forma de pensamiento mucho más global que es lo que nos permite comprendernos a nosotros sin comprender la vida porque la educación tradicional como es muy parcial y solo es de una forma no te permite ver la globalidad de la vida por eso la educación consciente es una educación integral que comporta al ser humano en todas sus dimensiones la educación tradicional o actual nos dice no, no, no vamos a llenar intelectualmente solo intelectualmente 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 bueno a lo mejor a veces algo de valores pero ahí nos quedamos y la educación consciente te dice que es que el ser humano es un conjunto de dimensiones que al final corresponden con las dimensiones de la vida o sea la vida es algo global no es algo parcial estancado ¿lo veis? por eso Steiner cuando definía por ejemplo la educación hablaba de comprender el espíritu en la materia es decir comprende que en tu día a día todo al fin y al cabo es divino y hay que comprenderlo bien a través de la experiencia no te quedes solo con una cosa parcial no te quedes solo con la literatura vale bien está bien pero la vida son muchas cosas más por eso no puede haber educación consciente sin autoconocimiento y esa es la verdadera educación la que invita a conocerte bien la que te invita a conocerte en profundidad lo que eres y lo que no eres ¿le habéis preguntado a vuestros hijos? ¿eh? ¿lo que somos? bueno pero eso hay que preguntarlo ¿qué has venido a hacer? ¿qué has venido a desarrollar? ¿cuál es tu dharma? a lo mejor el dharma no lo conocerán pero a lo mejor ¿qué te gustaría el día de mañana? ¿cuáles son tus pasiones? el explorador ¿el qué? pues explorador pues a lo mejor puede ser un gran científico el día de mañana no lo sé lo tendremos que ver pero ya lo estás viendo tiene una inteligencia creativa desarrollada una inteligencia cooperativa la educación consciente tiene que ir hacia la cooperación no vale el competir no me vale el competir entre unos y otros hay que compartir la vida está hecha para compartir pero desde una posición en la que estamos completamente egoica yo, 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 yo y después yo ¿dónde está compartir? no, comparte vacíate por completo pero te puedes vaciar únicamente cuando te has encontrado y cuando sabes a lo que has venido entonces ahí compártelo todo pero claro si yo entiendo que mi hijo es mi hijo y solo mío y mi pareja es mi pareja y solo para mí pues claro ahí vienen las relaciones tormentosas por supuesto vienen los apegos y todo lo que empieza por A pues es sufrimiento por eso vuestros hijos y por eso el sistema está lleno de sufrimiento las relaciones son libres pero entenderlo bien libres y cuando hay miedo no puede haber libre libertad es imposible no lo confundáis con el libertinaje yo no hablo de esos términos yo hablo de que un ser humano se pueda construir a sí mismo a sí mismo que pueda descubrirse a sí mismo y nosotros facilitarles la tarea ¿cómo? ¿sabéis lo que hacía Sócrates por ejemplo con el método socrático? la mayéutica socrática ¿sabéis en qué consistía? digo por poner un ejemplo pero podrían haber otros muchos más a través de las preguntas a través de las preguntas el conocimiento lo construye a través de las preguntas es decir preguntaba a los seres humanos para que ellos pudieran generar los procesos de autorreflexión para que por sí mismos pudieran dar respuestas y él acompañaba todo el rato a través de las preguntas y son ellos a través de su propia indagación los que creaban su propio sistema de pensamiento pero a través de las preguntas nada cambia bueno cambia por completo cuando si tú le das solo una alternativa le dices oye mira es que tú tienes que ir por aquí démosle todas las opciones no las que tú a lo mejor te sientas más cómodo o tú son las que realmente por tu sistema de creencias son las que valen que son las mismas que valen para todos por cierto ya lo hemos dicho antes pregúntale haz pregúntale le has preguntado si esto le apetece le has preguntado si eso le gusta si eso le apasiona pregunta 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 deja de imponer por eso la educación consciente tiene que ver con esa interacción pero la interacción huimos de la interacción la interacción la hacemos a través de oye vete al sofá que ahora estoy muy cansado ¿verdad? o cuando le tienes que dedicar ese tiempo para escuchar a tus alumnos a lo mejor lo estás dedicando a mirar el teléfono ¿verdad? porque estás cansado no es que ahora déjame que estoy cansado pues ahí a través de la indagación a través de la indagación consciente a través de las preguntas utilizar las preguntas porque tenéis un ser sintiente al lado o sea os lo repito tenéis un ser que siente perfectamente igual que vosotros estás bien te sientes bien tienes angustia estás tienes algo interno que quieres sacar o sea eso lo tenéis que observar es que ahora es el momento de que aprendan a gestionar emocionalmente o sea las represiones hay que eliminarlas por completo las represiones con el paso del tiempo y lo sabéis muchos que trabajáis en el ámbito educativo y en la psicología son grandes problemas a largo plazo cuando un ser humano reprime 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 lo va almacenando en el cuarto oscuro y luego claro tenemos una sociedad por desgracia llena de seres humanos reactivos estamos confrontados todo el día nos peleamos salimos a la calle no podemos estar en silencio nos atienden cinco minutos más tarde en un sitio y ya perdemos los papeles lo queremos todo rápido no sabemos guardar ni dos minutos de espera es una sociedad de ego reactivos pero eso lo tenemos que empezar a educar utilizar esa mayéutica por ejemplo socrática por tanto cultivar la confianza también cultivar la confianza y la aceptación confiar que todo está en su sitio pero ¿cómo vais a confiar si antes no tratáis de hacer con vosotros mismos una transformación interna? vosotros sois los primeros vosotros sois los primeros con vuestra coherencia empezar a escucharos empezar a escucharos de verdad sin juicios sin juicios por eso he dicho sin juicios ahora no se trata de sacar el látigo continuamente soy un mal ya lo he dicho al principio se trata de incorporar ciertas cosas en vuestro día a día que a partir de hoy puedan ser diferentes a lo que hacías antaño y seguro que van a haber cambios positivos lo de la escucha lo podemos incorporar ¿verdad? simplemente es escuchar es tan sencillo ¿verdad? entablecer un diálogo pero no un diálogo entre ovejas permitirme un diálogo consciente a través de las preguntas oye ¿cómo te sientes? ¿qué piensas que puedo mejorar? pero sin miedos como padres o sea pero sin miedos ¿en qué piensas que puedo mejorar? te has preguntado si le apetece después de salir del colegio de estar siete horas sentado en una silla hacer ese deporte que pues a ti cuando era joven como a ti te gustaba lo proyectas en el niño y el niño tiene que hacer fútbol porque como a mí me gustaba el fútbol tiene que hacer fútbol ¿tú le has preguntado a ese niño si le apetece? a lo mejor ese niño tiene un grado de sensibilidad tan grande que a lo mejor lo que siente es ayudar en una ONG o ayudar a animalitos o no lo sé pero ¿le has preguntado? pues quizás a lo mejor empieza por ahí a lo mejor te sorprende si le das la libertad para que se pueda expresar libremente ¿verdad? y como no me decís de una educación consciente es el amor pero no es un amor egoico porque lo que estamos haciendo eso no es amor eso es querer y eso lo tenéis que saber comprender muy bien lo que hacemos en nuestra vida es querer y no es amar porque si tú amaras de verdad amarías como son pero como son sin distinciones sean cariñosos no cariñosos sean desordenados y no los amas te crees que los amas pero no los amas cuando uno ama y os lo digo con todo el amor los amas incondicionalmente como son como son y sobre todo sin cambiar ni una coma ¿verdad? ¿cómo nos cuesta? ¿que sí? ¿cómo nos cuesta? pero claro hemos dicho que no éramos capaces de confiar tampoco de aceptar ¿cómo vamos a amar? no, lo que queremos es lo que queremos es lo que quiere el ego por eso el ego dice mi hijo lo quiere no, claro que quiero a mi hijo fíjate quiero a mi hijo o sea el ego ya como se expresa lo hacemos inconscientemente yo también ahora le estoy poniendo un poquito de humor para que toméis consciencia pero se trata de que améis la educación es un viaje para amar para que os améis a vosotros mismos y en definitiva es el resultado de lo que estáis amando a los demás no podéis amar a nadie no os engañéis el juego no funciona si tú no te amas en absoluto tú no puedes amar a nadie tú estás queriendo o estás deseando o estás haciendo otras cosas el amar es algo muy serio o sea es algo profundo es algo hermoso respetando los tiempos y si respetando los tiempos de cada ser humano cada ser humano tiene sus tiempos a pesar de que la educación en este caso más tradicional los tiempos sabéis que no se respetan a cierta edad pues esto a cierta edad esta a los 30 tal a los 20 ya tienes que estar trabajando para los 30 estar casado a los 40 tener hijos y que el sistema ¿verdad? se engorde y hacer una fiesta cuando has encontrado el trabajo de tus sueños todo eso es artificial todo eso os lo digo de verdad que lo único que os genera es sufrimiento dejaros de engañar ya y dejar de engañar a vuestros hijos dejar de engañar a los alumnos dejar de engañar a esos universitarios que los pobres están allí pues bueno a veces pues mira pues es lo que dijo papá porque como papá era médico pues yo tengo que ser médico bueno pues nada pues seremos médicos y luego claro con 40 años viene la crisis existencial claro que sí no me encuentro no sé dónde voy tengo un vacío interno que no sé dónde está no sé ni quién soy bueno eso es lo que desgraciadamente observamos fuera por tanto os lo digo con todo el amor hay que amar amar incondicionalmente amalos como son amar lo que es hay que enseñarle a los más pequeños y también a los adolescentes amar las cosas y amar es a respetar a que sean tolerantes hay que ser tolerante y hay que ser fraternales la tolerancia y la fraternidad tiene que ver con el respeto pero si tú no respetas a tus hijos no si yo lo respeto o respeto a mis alumnos no no lo respetas no lo respetas lo respetas condicionadamente cuando se hace lo que tú dices ah bueno sí claro le has preguntado eso no es respeto eso no es respeto por tanto dejemos ya de formatear dejemos de formatear seres humanos confiemos en su potencial tienen los seres humanos por naturaleza tenemos un potencial extratosférico incalculable incalculable os lo digo de todo corazón y esa es nuestra única misión porque todos somos educadores y educándose a la vez aquí no es que estemos unos educando y otros educando no no es que estamos todos en la misma posición educadores y educando y mientras nosotros educamos también nos estamos educándonos por tanto es ser un acompañamiento recíproco ¿veis como cambia el juego? o sea yo estoy aprendiendo a través de tu hijo o a través de tu alumno yo también me estoy nutriendo al final lo de aprender es un cuento chino os lo digo con todo el cariño y con todo el respeto eso de aprender Platón lo tenía muy claro Platón lo decía muy bien ¿sabéis lo que es aprender? simplemente recordar lo que tu alma ya sabe por eso os digo y os he dicho al principio para mí los pilares son esos tu hijo tu alumno es un maestro ya sabe déjate de cuentos déjate de sermones déjate de sentar a tu hijo con 13 años y darle un sermón que sí muy bien que de ese sermón tú no crees ni la mitad de lo que estás contando porque sí está muy bien le haces un buen speech de 12 minutos te vacías por completo de ese mensaje hay una parte que ni en absoluto tú te lo crees que hay cero coherencia de lo que tú dices y de lo que practicas y bueno pues bueno el niño está aquí ahí conteniendo pues bien callado a todo tiene que decir que sí porque no le queda otro remedio y que mañana pues nada a la misma hora hay que levantarse y que sigue el mismo camino ¿verdad? hay algo más hay algo más os lo digo de verdad os lo digo con todo el amor y esa educación consciente de la que os trato de invitar o al menos de que tratéis de abrir ese punto de miras es una educación que se basa en el ser humano en todas las dimensiones no reduzcáis únicamente no lo parcialicéis no lo parcialicéis a vuestros deseos a vuestros anhelos abrir abrir el punto de miras pero eso requiere por vuestra parte muchísimas dosis dosis de integración con uno mismo de aceptación de cultivo del mundo interno y eso pues desgraciadamente pues no estamos dispuestos entramos en la vorágine de de este día a día que entendemos que todo es normal ¿verdad? trabajando diez horas con prisas mirando el teléfono siete horas al día entrando en las redes sociales doce horas y pensáis que así le vamos a dedicar unos cuantos minutos a escuchar realmente cuáles son los intereses profundos de los más pequeños de los adolescentes o de los más mayores no somos no seremos capaces por tanto yo sí que os invito desde lo más profundo de mi corazón a que a partir de hoy tratéis de poner semillitas semillitas conscientes estamos a tiempo esto no es una batalla perdida ni mucho menos al final los hábitos esos mal llamados hábitos que lo único que conducen es a la pereza de la mente concreta todo eso que desgraciadamente nos han enseñado ¿verdad? el hábito el hábito el hábito el hábito estimula la vaguería de la mente concreta no estimula la reflexión ¿qué es lo que interesa? seres humanos reflexivos seres humanos con capacidad de reflexión propia de sistemas de creencias por sí mismos no impuestos de autocrítica eso es lo que queréis ¿verdad? seres humanos así ¿no? que sean capaces de tomar sus propias decisiones seres humanos valientes que digan en un momento dado puedo tener miedo pero sigo hacia adelante tengo las herramientas para seguir hacia allí y a veces sabré que el 99% va hacia allí pero yo sé que tengo que ir hacia allí porque lo siento porque estoy escuchando mi corazón pues ese es el camino y esos son los seres humanos que necesitamos seres humanos que sean valientes y para ser valientes necesitamos una transformación interna la necesitas tú la necesito yo ¿para qué? para hacer un mundo mejor pero ese mundo mejor empieza en ti en ti y deja ya de mirar afuera por favor por tanto os invito a partir de hoy a que plantes una semillita a que plantes una semillita en los corazones de vuestros hijos en los corazones de vuestros alumnos en los corazones de vuestros trabajadores en cualquier contacto íntimo que tengas con cualquier ser humano para que eso florezca y con ese florecimiento seguro que podremos tener ese mundo mejor que tanto anhelas pero empezando por nosotros y poniendo las facilidades y sobre todo la comprensión profunda hacia todos los seres pues nada espero que os haya gustado y muchísimas gracias a todos gracias aplausos